¿Qué tal amigos? Amigos de Dame Bola, Dame Bola Radio 13 Sports y Radio 13 Digital, pues mucho gusto tenerlos aquí nuevamente, un programa más deportivo y hoy bueno pues estoy con mi querido amigo y colega, compañero Diego Farel y vamos a hablar de fútbol, sí señor, vamos a hablar de fútbol, el verano está candente, mi querido Diego, el tema de la Eurocopa, la Copa América, cuál es mejor, el fútbol de estufa, mi querido Diego Farel, JJ Macías, se nos va el Getafe, es bueno, es malo, ¿qué opinas, qué opinamos, qué opina el público, mándenos sus comentarios y bueno, todo lo que más se pueda añadir a este verano, se viene la Copa América en julio, ahorita las selecciones nacionales pues están de vacaciones también, bueno la selección mexicana olímpica que ya adelantó sus 22 jugadores, tiene que restar cuatro para que queden 18 y bueno todo esto y más vamos a revisar en esta hora, ¿cómo estás mi estimadísimo Diego Farel Avila? Mi estimado, mi estimado Federico, con el gusto de saludarte, pues el tema de Cota Cota Macías, ¿no? Tiene cuenta es un hombre que que le van a cumplir su capricho al final de cuentas porque es un capricho, lo de Macías es un capricho, el señor se quiere ir al viejo continente, no va a llegar un equipo de media tabla, va a llegar un equipo de décimo para arriba, entonces estamos hablando que Macías tiene que dar una exigencia importante en un equipo como es el Getafe, una de las ciudades que quedan, que colindan por la ciudad de Madrid, ahora sí que si tú no consigues una, un buen departamento en Madrid, pues en Getafe puedes llegar a vivir una zona, una zona agricultural muy bonita a las afueras de Madrid, al igual que fue Labrada, pero bueno, también el tema de Copa América, yo creo que el tema de Copa América ayer Brasil demostró que sigue siendo un equipo contundente y dominador en la Conmebol, y también el tema del Euro, sorprendente, Alemania estuvo 45 minutos fuera en la primera parte, y de no ser por Goretzka y los cambios que hace este Joachim Lowe, Alemania estaría fuera de lo que es la Eurocopa 2020, mi estimado. Así es, bueno, los alemanes que nunca se rinden, bueno, pues vamos a empezar por la Eurocopa, si, si, si gustas, precisamente, ¿cómo te ha parecido el fútbol en este torneo veraniego, allá en Europa, donde están, bueno, pues las potencias, el campeón del mundo, los franceses, Le Bleu, estamos, que para mi gusto, digamos, es el equipo a vencer, o el equipo favorito, y así lo, lo ha demostrado, pero no puedes descartar, o no podemos descartar a Bélgica, a Italia, que está jugando muy bien, a Inglaterra, al equipo, al equipo también portugués, al equipo alemán, que a pesar de que, este, pues calificó de panzazo, ¿no? Entonces, sin embargo, no le veo muchas posibilidades al equipo alemán, yo creo que está entre el equipo, y también, bueno, el equipo español, que venció cinco por cero a Eslovaquia, entonces, ahí están, digamos, Francia, y un grupo de contendientes, o protagonistas, un grupo de cuatro o cinco, pero yo creo que Francia tiene un equipazo, pero tampoco la tiene, la tiene, como dicen, no está tan pelada, como dicen los culichis, ¿tú qué opinas? Fíjate, la selección de Francia trae un pivote en el ataque enorme, un ataque que ya lo quisiera tener cualquiera, equipo a nivel de selección, o sea, tú le preguntas al Tata Martí, ya quisiera tener esa selección, por supuesto, al mando, pero al final de cuentas, también hay selecciones que están a su alrededor del tema de Portugal, el tema de Alemania, Alemania habrá pasado prácticamente pidiendo el minuto, pero es una selección que igual va a dar batalla, una selección que le va a complicar, si le toca a Francia en semifinales o en la final, el poderse llevar el Henry Deloney, podría Francia, fíjate, si Francia llega a la final y consigue el trofeo de la Eurocopa 2020, estaría repitiendo lo que pasó en aquel 98, cuando fue campeona del mundo en 98, y en 2000 cuando fue campeona de Europa, entonces estaría repitiendo prácticamente la misma historia que hizo en el 98 y en el 2000, ¿no? Exactamente, exactamente, y bueno, ya están listos los octavos de final, sí, como tú bien lo comentas, aquel 98 de la mano de Zinedine Zidane, el hasta ahora hace unas semanas técnico del Real Madrid, y bueno, y en el 2000 con Thierry Henry, este, con ese equipazo que tenía el equipo francés, se llevó también la Eurocopa, venciendo, me parece, a Italia en la final, ¿no? Exactamente. Venía Italia en el 2006, pero en la Copa del Mundo, cuando sale expulsado Zinedine Zidane con ese cabezazo a Materazzi, porque, pues, le había mentado la madre, y le dijo de la hermana, y le mencionó a toda la familia femenina de Zinedine Zidane. Pero pasaron seis años, pasaron seis años, o sea, exactamente, dos mil, dos mil seis, seis años, para que Italia volviera a tener una revancha importante contra la selección de Francia, y la cosa es que esa final se puede llegar a volver a repetir, ¿eh? Claro que se puede llegar a volver a repetir, mi estimado. Es más, pueden volver, no, de hecho, se puede encontrar en el camino, porque en esa misma llave está de un lado está Italia, y del otro lado está Francia, entonces, en semifinales se pueden llegar a encontrar franceses e italianos, ¿eh? Sí, es correcto, o sea, vamos a repasar, Diego, cómo quedaron los octavos de final, mira, Gales, el sábado a las once de la mañana, todos son los tiempos de la Ciudad de México, Gales se enfrenta a Dinamarca a las once de la mañana, Italia a Austria, el mismo sábado a las dos de la tarde, ya el domingo, los Países Bajos, Holanda, se enfrenta a la República Checa, el domingo 27 de junio, y Bélgica a Portugal, imagínate, este, estos duelos están muy interesantes, sobre todo el de Bélgica contra Portugal, ahí, de Bruyne, contra su majestad, Cristiano Ronaldo, Diego, que con los goles marcados a Francia, en este último partido de la fase de grupos, llegó a 109 goles, se convierte empatado con un iraní, en el, los máximos anotadores, en la historia de selecciones nacionales, también, ya con cinco finales de Eurocopa, el, el, el portugués, Cristiano Ronaldo, y me parece por ahí también, tiene 14 juegos en Eurocopas, y eso también ya es un récord, estableciendo récords, este fenómeno, como lo decía Maradona en una conferencia de prensa, un monstruo de las canchas, el portugués. Después, el lunes, 28 de junio, Croacia contra España, a las 11 de la mañana, Francia, Suiza, también a las 2 de la tarde, el, el martes, Inglaterra contra Alemania, aquí a las 11 de la mañana, esto nos recuerda esa final en Wembley, en 1966, cuando, pues, supuestamente, ese disparo al travesaño, y después a la, a la raya de la portería, a la línea de, de meta, que finalmente, pues, muchos dicen que no entró la pelota, y así fue como se coronó campeón del mundo de Inglaterra, y Suecia, el martes, eh, contra Ucrania. Entonces, interesantes los duelos, eh, sobre todo este de Inglaterra, Alemania, ¿no? Recordando ese mundial, esa final de Copa del Mundo, eh, que pierde Alemania allá en Inglaterra. También en Sudáfrica, recuerda que en Sudáfrica fue la revancha del conjunto alemán. ¿Cómo quedó en Sudáfrica ese día? Que no, no recuerdo. Recuerdo perfectamente bien que Alemania, lo que sé es que Alemania eliminó a Inglaterra, eh, y aparte todo, igual, fue en un disparo fantasma, fantasma que el árbitro termina marcando tanto a favor del conjunto alemán, y el fútbol, el fútbol, en fin de cuentas, le cobró factura al conjunto inglés de lo que pasó en aquella final de la Copa del Mundo del 66, ¿no? Pues sí, efectivamente, este, 4-1 ganó Alemania ese, ese día, y de hecho justo fue un 27 de junio del 2010, día de mi cumpleaños, mi estimado, ese día también México cayó contra Argentina en esos octavos de final, 3-1. Entonces, sí, justamente tiene razón, Alemania se vengó, es en ese ya remoto, hace 11 años ya pasaron de esa Copa del Mundo allá en en Sudáfrica, y bueno, esos son los partidos, ¿cuáles son los partidos que te han llamado la atención más en esta fase de grupos de la Eurocopa, mi querido Diego, que también seguramente algunos has tenido oportunidad de narrar? Te me llamó la atención el tema, el partido de, el de España contra Suecia, yo esperé que España iba, iba a sacar un resultado positivo, a ganarlo bien, y el conjunto sueco le terminó complicando, al viene de cuentas, por eso sacó un punto. También otro que me llamó la atención fue la Alemania contra Hungría, se esperaba que Alemania fuera a golear, y Alemania estuvo 45 minutos fuera de la Copa del Mundo, y de la Copa del Mundo, de la Eurocopa, corrido, perdón, y en la segunda parte, Alemania por lo menos, llegó un momento en que 25 minutos igual volvió a estar fuera, Hungría se alcanzó a meter a la siguiente fase, y en ese instante aparece, aparece Goretzka de cambio, y termina decretando lo que es el resultado a favor de los germanos. A ver, partidos de importancia, ha habido muy buenos partidos, pero también momentos de reflexión por parte de muchas elecciones, el tema de Rusia, nadie se esperaba que Rusia fuera a acabar fuera de la Eurocopa en el grupo B, se esperaba que avanzaran Bélgica, Dinamarca, y Rusia, y Finlandia fue la sorpresa, porque Finlandia dio un zarpazo en fase de grupos, y se alcanzó a meter a la ronda, y digo, Finlandia no se metió, pero sí Finlandia estuvo cerca, cerca de poderse meter y decolar entre los primeros del grupo B, vamos a decir que por lo menos fue la oveja negra del grupo B, y Hungría también lo hizo, Hungría también estuvo a punto de hacer la oveada y de hacer una hazaña enorme contra Alemania, la cosa es que pues a ningún rival puede subestimar, entonces Alemania no se iba a dejar, y pues el tema de las eliminatorias, como ya lo habías dicho, por eso Alemania avanza y va a estar enfrentando al conjunto de Inglaterra, que va a ser la revancha, mi estimado, de lo que fue en Sudáfrica 2010. Sí, como decías, Alemania vino atrás, empató con Hungría a dos, y así se coló a los octavos de final, Portugal empató con Francia también a dos goles, dos goles de Cristiano Ronaldo de penal los dos, y dos goles de Benzema, uno de ellos de penal, ahí para mi gusto ese penal cometido en papel no era penal, es lamentable cómo, o sea, cómo el VAR, ni siquiera fue a revisar el VAR, el árbitro, y a mí la verdad que ahí me parece que le robaron a Portugal, porque le marcaron un gol en contra, perdón, un penal en contra que no existía, ¿no? España goleó a Eslovaquia 5-0, Inglaterra le ganó a República Checa 1-0 en esa última jornada, Croacia le pasó a Escocia 3-1, Suecia le ganó a Polonia 3-2, Dinamarca le ganó a Rusia 4-1, como comentabas, y lo dejó fuera, Bélgica le ganó a Finlandia 2-0, y bueno, con esto avanzó también los Países Bajos 3-0 a Macedonia, en fin, ha sido una Eurocopa creo que con un, este, con un sabor, digamos, de buen fútbol, también regresaron los aficionados a los estadios, y bueno, pues esto es, esto es importante, ¿no? Yo creo que hemos visto también varias sedes de la Eurocopa, y esto en Bucarest, ¿no? En España, en Pinsa, en Múnich, en Wembley, ¿no? Entonces, yo creo que esto le viene bien al fútbol, el que los aficionados, pues ya vacunados, en su mayoría, pues puedan estar ahí disfrutando del fútbol, ¿no? Por supuesto, yo creo que el, el, el aficionado, el jugador número uno del terreno de juego es el, es el aficionado, entonces, va a beneficiar siempre al futbolista en que la gente esté gritando su nombre desde la tribuna, no es lo mismo, por ejemplo, disputar un torneo como la Copa América, que está disputando sin público, en Europa, la cosa es que ellos siguieron un reglamento diferente, como que se está haciendo aquí en, en América, con el tema del COVID, con el tema de la pandemia, entonces, por eso, por eso, ya la gente, en muchas partes de Europa, ya acude a los estadios sin el cubrebocas, el tema de Rusia, el tema de Alemania, entonces, tú vas a Alemania, el Allianz Arena, había gente sin cubrebocas, había gente que ni siquiera está siguiendo el protocolo del estadio, y eso, créeme que te dé a entender que el reglamento, lo están siguiendo, sí, pero también el, el tema de cómo han cuidado la pandemia es totalmente distinta a lo que están haciendo en este lado del continente, en América, mi estimado. Sí, es correcto, este, pues sí, efectivamente, ya lo debe tener controlado, y también vacunados, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras opinar, bueno, que tú me digas quiénes son tus favoritos para el Gales, Dinamarca, quién, quién, uf, ¿crees que va a pasar este partido el sábado a las 11 de la mañana? Yo, yo creo que Dinamarca, 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 ¿eh? Dinamarca va a dar el zarpazo, mi feo. Sí, señor. Estoy de acuerdo contigo, este juego va a ser en la Amsterdam Arena, recordar que Gales recientemente partió amistoso, le ganó a la selección mexicana de fútbol un gol a cero, allá en, 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 en Gales, y bueno, Italia, el sábado a las dos de la tarde, va a jugar en Wembley contra Austria, bueno, pues ahí evidentemente yo considero que Italia va a pasar, no sé, ¿qué opinas tú? Aguas con Austria, Austria es una selección engañosa, una selección que como puede dar un buen partido, al rato te puede dar un mejor partido, o hasta un pésimo partido, entonces, el conjunto austriaco que tiene como un hombre de referente, a dos hombres de referentes, desde mi perspectiva, primero al, al lateral izquierdo, que es David Alavá, el nuevo jugador del Real Madrid, y tienes un hombre como Schlager, este futbolista que juega como un contención, hombre también cambiado de perfil, cambiado por izquierdo, por derecha, y es un ataque, es un juego totalmente dinámico, lo que maneja el conjunto de Austria, por eso Italia no puede confiarse, Italia, desde los últimos años, después de no haber calificado al mundial del dos mil dieciocho, lo que hizo fue una reestructuración enorme bajo el mando de Roberto Mancini, se fue Cesare Prandelli, se fue, se fue una camada de directivos que estaban haciéndole un mal al calcio, y este nuevo técnico Roberto Mancini, este técnico Roberto Mancini, que ya trae experiencia de haber sido campeón con el Internacional de Milano, de haber sido campeón con el Manchester City, tiene, pues, el elemento sorpresa de poder invertir a este conjunto italiano, ese dinamismo que no se veía desde el dos mil seis, un dinamismo con a base de toques de pelota, de no rendirse, de buscar la oportunidad frente al arco, y de jugar un, de disputar un juego totalmente dinámico, totalmente distinto, a los que no, lo que nos venía acostumbrado, y nos tenía acostumbrados el técnico Cesare Prandelli, ¿no? Muy bien, sí, perfecto, de acuerdo contigo, a Italia, entonces, bueno, yo sí doy favorito a Italia, el, este, el sábado, repito, dos de la tarde, y bueno, los Países Bajos en la Fereng Puskas Arena, en, en el estadio Fereng Puskas, allá en Hungría, Holanda contra República Checa, yo me voy, me decanto por, por Holanda, por los Países Bajos, tú, ¿con quién te quedas? Yo creo que igual me quedo con Holanda, Holanda trae un cuadro joven, pero un cuadro experimentado, si te das cuenta, prácticamente los, los futbolistas que están en el once, que está en el terreno de juegos, un once que milita en diferentes ligas del mundo de toda Europa, entonces, eso te da a entender que traes un cuadro totalmente ofensivo, un cuadro totalmente compacto, y aparte con un hombre de base que es Memphis Depay, Memphis Depay, que es la no adquisición del Barcelona, que el hombre que buscaba Holanda, por lo menos en el ataque, y aquel hombre de pivote que busca, pues, por lo menos, organizar las jugadas, y ser aquel hombre que culmine la cuadra hacia el frente, junto por el sector derecho, junto con un hombre que este, que puede ser, por izquierda, que puede ser Malen, o puede ser el señor Timbers, un hombre que entra por lateral derecha, por detrás, apoyando a la zona alta del conjunto holandés. Trae buen equipo Holanda, y yo creo que ese partido se lo termina llevando Holanda por un muy buen marcador. Así es, exactamente, y después, un platillo muy especial, Bélgica contra Portugal, en el estadio La Cartuja de Sevilla, Bélgica, Portugal, ahí, de Bruin, Hazard, contra Cristiano Ronaldo, Rui Patricio, y compañía, este partido, pues, yo me decanto, creo que Bélgica va a ganar este partido de fútbol, no sé qué pienses tú. Bélgica, Bélgica, yo creo que, recordarles que Bélgica lleva, ha ganado sus últimos cuatro partidos, y aparte, ha marcado en doce partidos, mientras que Portugal ha marcado en sus últimos cuatro partidos, Bélgica no ha empatado en sus últimos cuatro partidos, eso tiene entender el poder, el poderío ofensivo que tiene hacia el frente en conjunto, y conjunto belga, fíjate, nada más llega Castagne lesionado, entonces, y aparte, por el otro lado, está Méndez, una adhesión muscular que igual lo deja en duda, pero los dos, por lo menos en los últimos años, se han enfrentado, y Portugal, pues, tiene la ventaja de una victoria, un empate, y cero, y cero victorias a favor del conjunto, del conjunto belga, la última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en dos mil dieciocho, de hecho, el último se iban a enfrentar el año pasado, en marzo del dos mil veinte, pero ese partido se canceló por el tema de la pandemia, y en dos mil dieciocho se vieron las caras, empataron a ceros, empataron a ceros en un duelo amistoso, y la última vez que le ganó Portugal fue en dos mil dieciséis, cuando Portugal le gana dos goles a una Bélgica, con tantos de Nani, al minuto veinte, y Cristiano Ronaldo, al cuarenta, el descuento lo puso Lukaku, al minuto sesenta y dos, aquel partido se disputó, se disputó en tierras portuguesas, en el estadio Porto, mi estimado. Así es, entonces, ¿te quedas con Bélgica también? No, yo me quedo con Portugal. Muy bien, muy bien, bueno, pues ahí estamos divididos, y después, Croacia contra España, en el estadio Parken, este, el Parken Estadion, este parque, perdón, ese estadio de fútbol que está en Dinamarca, en la ciudad de Copenhague, y bueno, pues ahí está el partido, yo creo que España se puede llevar este partido de fútbol, ¿qué opinas? Uf, buen partido de fútbol, va a ser una revancha para los españoles, para los croatas, de hecho, para los croatas, de lo que pasó en el Euro Sub-21, aquel equipo de Sub-21 de Luis de la Fuente sacó al conjunto croata de, en exactamente, en la ronda eliminatoria del torneo de fuerzas básicas, y en este torneo de, en este torneo a nivel mayor, yo creo que el conjunto español tiene la posibilidad de poder sacar un buen resultado ante Croacia, un equipo croata que, igual es un equipo compacto rápido, más que nada, más que el que se compara, es un equipo rápido, que ataca mucho a la vertical, y aprovecha también a su hombre de base, como es Luka Modric, o también otro hombre de base, como es Brozovic, entonces, España tiene que ser inteligente al momento de tocar su pelota y definir, la cosa es que, por España, no está apareciendo Álvaro Morata, y mientras no aparezca el matón, pues, no va a servir de nada que tengas un juego dinámico, si no puedes tener definición hacia el frente, entonces, aún así, todo el mundo mete goles en España, lo demostró contra Eslovaquia, y yo pongo en este partido favorito a la selección española, mi estimado Muy bien, pues, estamos igual ahí, y después, también el lunes a las dos de la tarde, Francia contra Suiza, allá en la arena nacional, en Bucarest, en Rumanía, acá, pues, evidentemente, para mí el favorito es Francia, para llevarse ese marcador, ¿qué opinas? La arena nacional de Bucarest, Rumanía, Francia, Francia es favorito de llevarse el resultado, de hecho, lo que te había platicando, Francia trae un ataque, un pivote, en el ataque impresionante, impresionante con Antoine Griezmann, con Ousmane de Belé, con Karim Benzema, estamos hablando de un cuadro bastante compacto, la cosa es que Ousmane de Belé salió lesionado en la fase de grupos, no va a estar presente por donde se va a perder un buen rato con la selección de Francia, y aún así Francia trae equipo, trae un equipazo, trae un equipo compacto, lo que maneja Didier Deschamps, la base de la Copa del Mundo, buscar consagrar ya un proyecto, comenzar a consagrar ya un proyecto consumiendo la que es la Euro 2020, y aparte de todo, nada más y nada menos que en el 60 aniversario de Henry Deloney, me estimó. Exactamente, bueno, pues ahí está la selección de Belé, pero tienes a Mbappé, tienes a Benzema, tienes a Guiezmann, tienes a Pogba, que le ponen unos pases como con la mano, tienes a Canté, en fin, si algo le sobra al equipo galo es el talento y el gesto técnico, mi querido Diego. Bueno, y entonces, Inglaterra contra Alemania, el martes 29 de junio a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, pues yo me quedo en este, con Inglaterra, mi estimado, creo que Alemania, pues ya también está cercana a la despedida de Joaquim Lowe, este técnico, este, que es medio cochinón, ¿no? Se saca los mocos, se ponen las manos en todas partes del cuerpo, en la axila, este, pero bueno, pues fue campeón del mundo, este técnico en Brasil 2014, y ya se despide de la, de su selección, y creo que Inglaterra le va a dar la puntilla al equipo, al equipo germano, en Wembley, precisamente, el equipo, este, inglés, va a estar de local en este partido de fútbol, ¿qué opinas? Va a ser un buen partido de fútbol, partido importante para Alemania, el conjunto germano quiere ya consagrar un proyecto bajo el mando de Joaquim Lowe, ya lo hizo con una copa del mundo, pero le hace falta, tiene una cuenta pendiente importante, después de lo que pasó en Rusia 2018, de quedar en fuera, de quedar en fuera de grupos, quedar fuera en fase de grupos, perdón, Alemania, Alemania es amplio favorito, el torneo que pise, Alemania va a ser amplio favorito, enfrentándose a Inglaterra, enfrentándose a Francia, enfrentándose a quien sea, Alemania va a ser siempre amplio favorito, y me atrevo a decir que una de esas a Alemania le pone un susto a Inglaterra en Wembley. Entonces, ¿quién va a ganar para tu, para tu, desde tu punto de vista? No, no va a ganar, no puede ganar Alemania, no puede ganar Alemania, no descarto Inglaterra, pero Alemania trae, por lo menos ya aprendió, yo creo, esperemos que haya aprendido su lección de lo que fue el partido contra Hungría, mi estimado. Pues muy bien, digo, yo tengo mis dudas, el equipo alemán, este, no ha sido el mismo que en otras ediciones, en otros torneos, lo vimos en Rusia, este, dar un mal papel, y bueno, yo creo que en esta ocasión va a sucumbir ante el equipo inglés, pero como bien dices, nunca puedes descartar a los alemanes, nunca, nunca, lo decía un inglés, ¿no? Gary Lineker, que dice, el fútbol juega en once contra once, y al final siempre termina ganando Alemania, ¿no? Pero vamos a ver, este partido hay que verlo, no hay que perdérselo, un partido muy interesante el próximo martes. Y después, el último de esta fase de octavos de final, Suecia contra Ucrania, mi estimado Dieguito, en el Hamden Park, este, está localizado en Glasgow, en Escocia, este, este estadio, y bien, que pues yo puedo decir, yo me decanto por Ucrania, yo creo que Ucrania le puede pegar a la selección sueca, me caen bien los ucranianos, y vamos a ver si, si se cumple este pronóstico, ¿qué opinas? Fíjate, Suecia volvió a sorprender con un estilo defensivo, el mismo estilo de juego que le, que le impactó y que le puso a la selección mexicana en Rusia dos mil dieciocho. No pudo, no pudo España para poderle hacer daño a Suecia en este, con este estilo de juego, y Ucrania tiene que ser, tiene que ser muy inteligente, el momento de definir, es uno, Ucrania es un de los equipos que muchas veces llegan a desesperar con la pelota en los pies, entonces, es ahí donde Suecia puede llegar a aplicar el mismo estilo de juego que aplicó contra el conjunto español, o en la fase de grupos, y Ucrania, mientras no mate, Suecia va a tener el partido a su favor, mi estimado, se va a sentir cómodo en el terreno de juego. Entonces, ¿quién gana? Desde mi perspectiva, yo creo que se puede, yo creo que se lo va a llevar, se lo va a llevar Ucrania. Muy bien, yo también pienso, pienso lo mismo, digamos, este Suecia es un equipo fuerte, pero creo que lo va a ganar, también opino igual que tú, que se lo va a llevar el equipo ucraniano. Y bien, mi querido Diego, este, vamos a pasar al tema de la, de la Copa América, eh, Dieguito. ¿Cómo has visto el nivel de la Copa América? Te hago gustado, no te ha gustado, también se está muy pendiente. Fíjate, el tema de la Copa América en cuanto al nivel, yo creo que ha dejado mucho un sabor de boca que no, que no ha sido el, no ha sido el mejor de, por lo menos de todos los tiempos. El punto a que me refiero es el siguiente, eh, no hay público en las gradas, y sabemos que un partido sin público no es lo mismo. Entonces, eh, eso está, por eso no es, no se vive con tanta pasión una Copa América de esa manera. Al fin de cuentas, hay buenos partidos, sí ha habido buenos partidos, y Brasil sigue demostrando ser un equipo, pues un equipo fuerte, un equipo con mucho poderío al frente, teniendo de base un hombre como Neymar Junior, y pudiendo sacar los resultados casi casi sufriendo. De hecho, ayer Colombia, ayer Colombia, casi casi le saca el resultado y el empate, y al fin de cuentas, terminó perdiendo ese encuentro. Recordarles que en esta Copa América, califican los primeros cuatro de cada grupo de las zonas, de las dos zonas, están divididos los las elecciones en dos zonas, zona sur y zona norte. En la zona norte está Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, y en la zona sur está Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En la zona sur califican cuatro, ahorita estarían calificados Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Brasil ya está calificado con nueve unidades, de hecho, los que ya están calificados son Argentina, Chile y Uruguay, está arañando su boleto ahorita en estos momentos. Paraguay, Paraguay estaría casi casi sufriendo por poder avanzar en la zona sur, mientras que la zona norte, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador serían los equipos que estuvieran calificados. La cosa es que, imaginas, sería desastroso que tú estando en cuarto, en cuarta posición de tu zona, califiques con dos unidades, mi estimado Fede, eso te da entender que también el tema de la organización no fue la mejor, es premiar la mediocridad, mi estimado. Sí, bueno, pues no sé a qué se deberá, yo creo que el tema de compensar quizá el hecho de que no haya aficionados en los estadios, con tener más partidos de fútbol y por ende tener más cobertura en derechos de televisión y por ahí poder sacar ventaja económica de esa parte, de ese, por ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes la taquilla. Entonces, de otra manera no me explico, porque pues sabemos que acá se puso el repechaje en la Liga MX para tener más partidos de liguilla, digamos, que no es liguilla porque a la liguilla entran ocho, pero tener esos partidos para apoyar a los equipos que tengan, digamos, un poco más de acceso a dinero, que como bien sabes, pues todos han perdido dinero a través de esta nefasta pandemia. Pero bueno, al final sí ha sido criticado que califican cuatro de cinco equipos, la jornada cuatro que se llevó a cabo ayer, Ecuador y Perú empataron a dos goles, un partido que estuvo entretenido por los goles, el equipo ecuatoriano iba ganando dos a cero, y fíjate un dato, el equipo ecuatoriano no gana en Copa América a equipos de Conmebol desde hace 20 años, ¿sí? Cuando la Copa América se llevó a cabo, parece en Colombia 2001, aquella Copa América que llegó a la final del equipo mexicano dirigido por Javier Aguirre, que pierde uno cero en la final, y solamente desde ese entonces, a la fecha, el equipo ecuatoriano ha ganado dos partidos a equipos de Concacaf, a México en 2015 en Chile, y Haití en esa misma edición, esto, bueno, sabemos que México dio un pésimo papel en esa Copa América allá en tierras chilenas, y después, bueno, se dejó empatar por Perú, y terminó el partido dos a dos, al final el segundo gol, una gran descolgada, una transición vertiginosa, y este jugador número nueve, que también naturalizado italiano, naturalizado peruano, de nacimiento italiano, Labruna, Giancarlo Labruna, este, fíjate ahí, ese dato importante, ver ese gol, Diego, por esta transición, ese contragolpe, en un trazo por la banda que le hacen, y él con una, con un movimiento, hace un control orientado, pero al hacer el control orientado, y poner el balón a su merced para seguir en el regate, se quitó al defensa, le rompió la cintura, y después condujo el balón, y dio un pase con el, con la parte interna del pie zurdo, y bueno, le puso medio gol al, al, a su compañero peruano, que al final terminó marcando el dos a dos, después, poco tiempo después, al día del partido, Labruna, y entró de, de cambio, nuestro conocido Santiago Ormeño, que también lo metieron para defender los, la táctica fija, y los centros que estaría enviando el equipo ecuatoriano, para tratar de llevarse la victoria, al final quedan dos a dos, Brasil le gana a Colombia dos a uno, en un partido polémico, porque el primer gol, sabes que le pega la bola a este también polémico árbitro argentino, Néstor Pitana, se lleva, hace la demanda como de llevarse el silbato a la boca, para parar, pues, ahí el juego, porque, digamos, era una, una, un apoyo, una pared, o, con un jugador brasileño, pero le pega al árbitro, el balón le va a caer en la banda, a otro brasileño, quien manda el centro, y Firmino en el centro, remata de cabeza para poner el, el uno a uno en ese momento, y después añadió diez minutos, bueno, al final, si se perdieron seis, porque se perdieron seis minutos en el VAR, en el primer gol de Brasil, y después, pero fue muy criticado Pitana, porque distrajo a los jugadores colombianos y a los brasileños, al llevarse, al hacer la, la finta de llevarse el silbato a la boca y marcar algo por ahí, si detenía el juego, y al final no lo hace, y se da el empate, entonces, bueno, criticado, pero al final Brasil, dando la mejor exhibición de, de fútbol en esta Copa América, que como bien mencionas, ha sido criticada por ese fútbol ríspido, rasposo, este, canchero, como lo sabemos que es el fútbol sudamericano, pero al final, el, dando el mejor exhibición. Pero lo ha sacado, ¿no? Mandí. Pero ha sacado los resultados, al final cuentas Brasil lo ha logrado, o sea. Sí, Brasil. El mejor equipo. Y, y hoy, bueno, Uruguay le ganó a, a Bolivia dos a cero, y, bueno, más tarde Chile enfrenta a la selección paraguaya, este, en la arena pantalá, pantanal, el equipo uruguayo ha vencido a Bolivia, y, y bien, pues prácticamente el equipo uruguayo calificado a la siguiente ronda. Toda falta, bueno, goles de Carlos Lampe al 40 y Edinson Cavani al 70, al 79, y, y falta una jornada más, mi estimado Diego, el domingo, que se jugara entre domingo y lunes, Brasil contra Ecuador, el equipo ecuatoriano tiene que, eh, ganar para aspirar a, a pasar a la siguiente, a la la siguiente ronda. Eh, eh, de otra manera, pues, este, estaría muy complicado. Oye, Fede, no más rapidísimo, la, la, fíjate, la base que trae Ecuador son futbolistas que militan en la Liga MX, tienes a Fidel Martínez, mi alegría, tienes a, tienes apreciado que milita en Santos Laguna, tienes a Michael Estrada, que milita en el Toluca, o sea, trae, y la cosa es que Michael Estrada no es, no es lo mismo, eh, de hecho, me sorprende, porque en el Toluca mete los goles, pero en, en, en el, en el conjunto ecuatoriano ha dejado mucho que desear, mi estimado, hasta, de hecho, en una conferencia de prensa, entre semanas, le preguntaban a Cristante con el tema de Michael Estrada, la falta de gol que tenía, dice que, al fin de cuentas, es normal, al tiene, una cosa es enfrentar clubes cada fin de semana, y otra cosa, enfrentarte a una selección a nivel internacional, entonces, pues, tú tú tienes que demostrar lo mejor de lo mejor, del por qué estás ahí, la cosa es que Michael Estrada, pues, no ha tenido la, la, la oportunidad de poder mojar frente al arco rival, los arcos rivales, mi estimado, en Copa América. Sí, exactamente, o sea, está plagado de jugadores de la Liga MX, esta Copa América, tienes ahí, bueno, hasta exjugadores, Mateo Zuribe, que lo vendieron al Porto, que militó en el América, ¿no? Ahí con Colombia, tienes ahí a, a Eric Cardona, este, Ángel Mena, que ahora que mencionabas, Ecuador, entra de cambio, normalmente, en este, en esta Copa América, Santiago Ormeño, con Perú, que, bueno, ha sido muy criticado, ¿no? Este, bueno, los que les comanda la selección mexicana, porque lo dejaron, lo dejaron ir, en fin, este, Yoshimar Yotun, el, el ícono de Cruz Azul, que está también con la selección peruana, y bueno, te comentaba, la fase de grupos termina el domingo, a las cuatro de la tarde, Brasil contra Ecuador, y Venezuela, Perú, a la misma hora, Uruguay contra Paraguay, aquí se están disputando el último, digamos, el último pase, el cuarto lugar de ese grupo, Venezuela y Ecuador, nada más que Ecuador la tiene más complicada, porque va contra Brasil, y Venezuela, pues, en cierto sentido, tendría más aspiraciones contra Perú, y después, el lunes, a las siete de la noche, también a las siete de la noche, ambos juegos, Uruguay contra Paraguay, y Bolivia contra Argentina, entonces, como mencionabas, Argentina ya está calificado, Bolivia prácticamente, con la derrota de hoy, queda, está quedando fuera, y el equipo venezolano contra Ecuador, y Ecuador, son los que se disputarían el cuarto puesto en ese, en ese grupo, ¿no? Yo creo que, por parte de Bolivia, por parte de Bolivia, lo mejor que tiene es el portero Lampe, porque ahí en fuera, no hay un, no hay un jugador que pueda resaltar en ese equipo boliviano, con todo respeto, Bolivia, lo que necesita es replantear otra vez un proyecto, pero lo tenía que haber hecho ya desde inicio del dos mil, mi estimado, porque ya no es el mismo equipo de los noventas, aquel equipo boliviano que daba miedo en cada estadio, y aparte todo que se le puso al tú por tú a Brasil en varias ocasiones. Exactamente, y bueno, ya completada esta jornada, en este fin, este domingo y lunes, los cuartos de final serían hasta el viernes y sábado de la siguiente semana. Bueno, ¿cuáles son tus favoritos, mi querido Diego? ¿Quién crees que pueda llevarse esta Copa América? Yo, desde mi perspectiva, yo creo que va a ser Brasil, va a ser Brasil, recordemos que es el actual campeón de su Sudamérica, entonces, pues al final cuentas, él va a defender muy bien este campeonato, la cosa es que, pues, hay una crítica enorme a la Conmebol de que están apoyando mucho a Brasil, de que quieren que Brasil, pues, se lleve la Copa América. Sabemos que está en casa y yo creo que podría también calmar mucho la situación que está pasando en estos momentos el país sudamericano. Yo, desde mi perspectiva, yo nunca estuve de acuerdo en que se organizara la Copa América en Brasil. ¿Por qué? Porque, por el tema de contagios y aparte todo por el tema de las protestas que están, que ha habido en contra del del presidente Bolsonaro, mi estim. Pues sí, vamos a ver, no hay que descartar a la selección argentina, a los uruguayos, que siempre han sido ahí los rivales, los rivales incómodos de Brasil. De hecho, fíjate, comentarte en temas de palmarés, en la Copa América Argentina, ha ganado la Copa América 14, en las 14 ocasiones, solamente me parece que es Uruguay, con 15, con 15 galardones, la Copa América es el equipo que más tiene el uruguayo, el argentino con 14, el uruguayo 15, y el equipo, el scratch du oro con nueve títulos en Copa América. El último, pues, fue en el 2019, que venció a Perú 3 a 1, recordarás, hace dos años, cómo se va el tiempo, mi estimado Diego, y bueno, el equipo brasileño que está pugnando por llevarse esta copa, ¿no? Podría darse, y aparte de todo, imagínate, yo creo que Argentina estaría buscando que igual que Lionel Messi pueda coronarse ya por fin con la selección albiceleste, ya que a Messi, pues, estuvo cerca en 2014, estuvo cerca en 2014 de ser campeón del mundo ante aquella, en aquella final contra la selección de Alemania, que dos mil, sí, dos mil, dos mil, dos mil 14, estuvo cerca la selección de Argentina de poderse llevar la Copa del Mundo, y hubiera sido un escándalo enorme, enorme, antes de que el Diego pasara a ser eterno, por supuesto, pero en fin de cuentas, Lionel Messi, pues, quiere retirarse de mejor, de una mejor manera, mi estimado, y pues, nada más y nada menos que siendo campeón de América, mi estimado, creo que lo puede ser lo mejor. Claro, este, vamos a ver si se le cumple a Lionel, que pues se le ha negado ganar la, bueno, la Copa del Mundo y también la Copa América, ¿va? Fue campeón en sub-21 con la selección de Argentina, tiene medalla, tiene la medalla de oro en Beijing, si no me manejando, es la misma base, es una base de jugadores jóvenes y experimentados, pero aparte de todo, es una base de futbolistas comandados por un hombre como Lionel Messi, que busca impregnarle ese, esa idea y un estilo de juego totalmente distinto, totalmente dinámico y compacto. La cosa es que, pues, en los últimos años, Argentina no se ha visto, y no se ha visto por el tema de que Lionel Messi y sus compañeros son los que realmente manejan la selección, hasta que llegó un técnico como Lionel Scaloni, y Scaloni dijo, a ver, señores, yo voy aquí a dar un portazo, le voy a poner un castigo a Messi, no lo voy a llamar, por lo menos en algunos partidos, y a ver qué tal carbura el equipo. El equipo comenzó a carburar bien, y en ese instante, pues, Messi entendió de que esta selección no solo debe depender de él, que si no esta selección debe de manejarse sin él, y con él, dentro del terreno de juego, mi estimado. Exactamente, pues sí, es lo que se ha mencionado, yo veo a un Messi también como que más involucrado, como que ha entendido ya su papel de líder, que es el jugador que le puede dar, que bueno, que es el máximo referente en su selección, y vamos a ver si, por cierto, hoy está cumpliendo, está de plácemes, está de cumpleaños, está de fiesta, Lionel, cumple 34 años de edad, el buen Lionel Messi. Lo felicitaron, despertó la selección de Argentina hoy, felicitando a Lionel Messi, de hecho le llevaron unos regalitos ahí a su cuarto, le llevaron un pastelito, muy bien, muy bien, en primera cuenta yo creo que el vestidor de Argentina, porque muchos decían que el vestidor estaba roto, yo lo veo más junto que nada, más unido que nada en estos momentos. Sí, pues vamos a ver, y también la selección uruguaya, pues que ya tiene, ya Cavani ya también está veterano, México no es el único país que también sufre por esta renovación, esta reestructuración en su selección, pero bueno, está Cavani, está Luis Suárez, está Diego Godín, el defensa central histórico del Atlético de Madrid, entonces, digamos que, bueno, también hay una combinación ahí de veteranos en los equipos, Eduardo Vargas en Chile también ya tiene su buena edad, Vidal está también ya, tiene sus buenos años, Vidal que ya no es un jovencito, y están tratando de obtener su tercer título, los chilenos, solamente tienen dos, recordar, de hecho los ganaron, pues digamos, prácticamente en forma seguida, cuando le ganaron en 2015 allá en su país, y en 2016 en la Copa Centenario, recordarás, ambos a Argentina, y uno de ellos al Tata Martino, ¿no?, que perdió esta Copa América, mi querido Diego. De acuerdo contigo, de hecho, son muchas cosas que abundan este torneo llano de historias, y aparte de todo es el torneo más antiguo a nivel de Sudamérica, más antigua que la Copa del Mundo, imagínate, más antiguo que el Jus Remy. Así es, Chile tiene dos, tiene un, Colombia tiene un título que lo ganó a México en el 2001, ya lejano 2001, en esa final contra México 1-0, en un remate en táctica fija, recordarás, y creo que me parece el Conejo Pérez era el portero titular de la selección mexicana. Sí, señor. Y Perú tiene dos títulos, Paraguay también, y bueno, es un poco el palmarés de esta Copa América, mi querido Diego. Bueno, también, para no digamos dejar el dato en blanco, también tenemos de la Eurocopa, Alemania tiene tres Eurocopas, solamente para repasar un poco esta parte. Francia tiene dos, en el 84 y en el 2000, la que comentábamos hace un rato. España ha ganado tres, tres Eurocopas, junto con Alemania, es quien más este, ha ganado esta, este torneo. Checoslovaquia tiene una en 1976, y bueno, más o menos Italia, te diré, tiene una en el 68, le ganó a Yugoslavia, en ese ya lejano 68. Los Países Bajos en el 88, recordarás, de la mano de Marco Van Basten, de Ruth Gullit, ganaron el, me parece el otro, el otro holandés, este, me parece que era Koeman, era Van Basten, Gullit, y recuérdame el otro, eran tres, este, astros holandeses en finales de los 80, pero sobre todo, Rijkaard, Rijkaard, Frank Graghardt, Frank Graghardt, el entrenador, el entrenador del Barcelona. Exactamente, y Portugal, que la ganó hace cuatro años, son, Diego, los equipos que han ganado, pues, la Eurocopa, te puedes ir, Italia la ha ganado una vez, bueno, decíamos, en el 68, Grecia, recordarás, la ganó en el 2004 a Portugal 1-0, ese equipo legendario griego, este, que sorprendió a todo mundo, ¿no? Y te decía España en 64, en 2008 y 2012, que 2008 a 2012, y con la Copa del Mundo del 2010, España, pues, se proclamó como quizá la mejor selección en los, en ese periodo de cuatro años, en la historia, sé lo que es, lo que se habla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, está interesante, está entretenido, toca ver los partidos, toca analizarlos, toca estar listos para, para, para seguir disfrutando este verano, concentrados, viendo fútbol, mi estimado Diego. Pero bueno, si no tienes inconveniente, vamos a platicar un poco del fútbol estufa, de, de nuestro fútbol mexicano, y bueno, ya mencionabas también a nivel mundial, Frank, este, perdón, Memphis Depay, son, si tú observas, Diego, las transacciones que se han hecho a nivel mundial, y después volteas a México, pues, pero no tienes que voltear al continente americano, tú simplemente con darte de, darte cuenta lo que se está pasando allá, en España, en Europa, te das cuenta, lo mal que está la economía en los clubes a nivel mundial. Bueno, tú ves, oye, el Barcelona trajo al Kun Agüero, un jugador de 33 años, y bueno, Memphis Depay sí es un buen jugador, pero no las bombas que sole, que estamos acostumbrados a ver verano tras verano, pues es, ahí te puedes dar cuenta que sale. No, pero, pero, pero lo del Kun Agüero es una bomba, mi estimado, mi estimado Fede, el tema de Memphis Depay es un bombazo. Pero es un bombazo cuando tienes 27, 25. Ah, pero, pero, pero el Kun Agüero, no, por supuesto que no, al contrario, futbolista que dio muchísimo en su carrera y que busca regresar a una liga que le, que le dio, que prácticamente lo vio nacer con el Atlético de Madrid, mi estimado, entonces, yo creo que el el Barcelona se hace de una muy buena contratación, como es la del Kun Agüero, y tenían un hombre de base en el ataque, como es Memphis Depay, un jovencito y un jugador que busca, pues, comenzar a dejar su huella ya en un equipo grande de lo que es en el viejo continente, ¿no? Sí, o sea, no estoy diciendo que el jugador, que el Kun Agüero sea un jugador de medio pelo, no, para nada, es un, es un referente en la selección argentina, Diego, pero recuerda que las bombas se daban, no a los 33 años, las bombas se daban cuando estás en la mejor época de tu, de tu carrera o con el mejor potencial, o sea, a los 23, 24, 25 años, esto te habla de que no tienes la capacidad económica para arrancarle un jugador, por ejemplo, al PSG, o sea, en condiciones normales, Diego, el Real Madrid o el Barcelona ya estuvieran contando en sus filas, ahorita en plena Eurocopa, anunciando la contratación de un Kylian Mbappé, o la reincorporación de Neymar al Barcelona, esto no se está viendo, Diego, y lo estamos viendo también en el fútbol mexicano. Claro, 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 pero ese es el tema del, 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 sí, de acuerdo contigo, y ya en el tema económico, sí, concuerdo contigo, pero que es un bombazo, por supuesto, que lo del Kun Agüero es un bombazo, o sea. Bueno, es un bombazo que te va a dar cuánto, un año, seis meses, o sea, una temporada. Pero con un año es suficiente, o sea, lo que busca el Barcelona es por lo menos regresar, mi estimado, obtener la, la liga de campeones. Es una buena, es una buena, es una buena noticia para el Barça, sobre todo para Messi, tener ahí en sus filas a un paisano, a un tipo como el Kun Agüero. Comparte el cuarto, ¿eh? Para Kun Agüero, o sea, ¿quién va a ganar más, el Barcelona o el Kun Agüero? Yo creo que ambos ganan, pero es un, es una ganancia de corto plazo. A lo que yo me refiero, digo, no es la estoy criticando, estoy señalando que básicamente no hay dinero, no hay, no hay circulante para, como te revuelvo y repito, arrancarle al PSG, a Mbappé, o traer, ya sea al Madrid o el Barça, que se había, estaba el rumor, ¿no? De que Mbappé se lo iba a llevar el Madrid o el Barça, de reincorporar a un Neymar al Barça, este, me explico, entonces, de jalarse el Real Madrid, a ver, oye, pues, Bajazardo, oye, pues tráiganme a mi, a mi paisano de Bruy, ¿no? Para, para completar aquí el medio campo del, del, del equipo merengue, es lo que no estamos viendo, mi estimado, entonces, pero desde luego que va, va a colaborar, imagínate lo que, para lo que representa para el Kun Agüero, terminar tu carrera en el Fútbol Club Barcelona, maestro, o sea. En una liga que te vio nacer, mi estimado, una liga que te vio nacer. Sí, muy chavito, ¿no? Creo que a los 16 años llegó al Atlético de Madrid el, 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 el Sergio el Kun Agüero, que no se pudo despedir como él hubiera querido en el Manchester City, ganando la orejona, veíamos ahí, lo veíamos Tristón, cuando termina el partido que el Chelsea le gana al Manchester City de Guardiola, hace unas semanas, y bueno, al final, pues, imagínate decirte en tu currículum, me retiré en el club de Fútbol Club Barcelona, en el equipo culé, bueno, pues es, pocos pueden presumir eso, ¿no? Y amar, y aparte de todo, decir, ¿sabes qué? Compartí vestidor con Lionel Messi, eso es algo que también pocos pueden llegar a presumir, ¿eh? Coño, pues claro, mi querido, mi querido Diego, así como pocos pueden presumir, compartir micrófonos con vos, este, pero a ver, platícame, quiero saber tu opinión de, el gran, este, morenazo tapatío, José Juan Macías, que se está haciendo oficial, su traspaso del club deportivo Guadalajara, del conjunto tapatío, a, a, al Getafe, Getafe, que terminó en la posición número quince de la tabla en la liga española, un equipo de media tabla, un equipo que no, no aspiró ni siquiera a puestos de Europa, de UEFA, Europa League, pero tú como lo ves, como el depote pronto, que todos los siguientes días se va a estar hablando mucho de esto, también considerar que está en veremos el hecho de que pueda o no formar parte de la selección olímpica mexicana en los, en Tokio dos mil veinte. ¿Tú cómo ves esta transacción de, del, del José Juan? Híjole, yo creo que es un capricho, ¿eh? Tienes cuentas hay que aplaudirle al promotor, ahí el promotor se puso a hacer bien, muy bien su trabajo junto con Ricardo Peláez para buscarle un buen acomodo en el viejo continente, no llega un club de media tabla, el Getafe es un equipo metido entre los diez mejores de, del fútbol español, y aparte un equipo que, si no me equivoco, va a estar peleando por copas europeas, entonces, me sorprende que, que, que ahí Macías, me sorprende, no me sorprende, no, en fin de cuentas no me sorprende, el que, pues, Macías, ha llegado, haya llegado a un club de esta índole, porque es un capricho, al fin de cuentas, le están cumpliendo su capricho, le están diciendo, ¿sabes qué, mi estimado? Pues, si quieres viajar al viejo continente y quieres demostrar tus cualidades de goleador, pues, órale, demuéstralo, pero ahora sí lo vas a tener que demostrar, después del capricho que hiciste cuando portaste la playera del Guadalajara, ¿no? Claro, este, este, efectivamente, o sea, Macías es algo, es un jugador que ya lo estaba buscando y que no estaba a gusto en el Guadalajara, no estaba poniendo su, su, todo su potencial ahí, y este, y bueno, yo creo que a Mauri Vergara, pues, en lugar de decir, bueno, pues, estar pagándole un sueldo a un jugador que ya no quiere estar, que ha estado, como bien dices, emberrinchado, en, 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 en estar en Europa, un jugador que ha sido muy criticado porque no hace grupo, sí es un jugador que tiene, se sabe que es un jugador que se cuida muchísimo, que es muy disciplinado, no es el típico jugador que está en, 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 en la peda, o que está, en, en esas desveladas, y en esas fiestas, y este, digamos, en donde muchos de ellos piensan que el cuerpo no les va a cobrar factura, bueno, Macías es un jugador muy disciplinado, pero que lo lleva al extremo, y que regaña a sus compañeros, cuando hacen este tipo de reuniones, él no asiste, él se cuida muchísimo, pero también por ahí tú sabes que tienes que ser diplomático, en la vida, tienes que ser diplomático, sobre todo en trabajos de equipo, sea en un, en el deporte, o en lo que sea, mi estimado Diego, tienes que, eh, hacer grupo, y de alguna forma, eh, si tú no haces ese grupo, entonces, pues, te relegan, y por ahí, pues, se dice que, pues, muchas veces no le daban el balón, y bueno, en ese carácter complicado, o de, de no, de no digamos, eh, integrarse de, de, de la mejor manera con sus compañeros, pues, le ha afectado a Macías, que, pues, su nivel de juego, su rendimiento ha sido bajo en las últimas semanas, eh, o meses ya, entonces, pero cuando le has visto esos destellos, con ese gesto técnico que tiene Macías, pues, se le puede ver, eh, con, 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 hoy lo comparaban con Omar Bravo, pero Omar Bravo tiene unos huevototes, que Macías, esperemos, yo le deseo el bien a Macías, obviamente, es un mexicano, eh, que llegue al Getafe, y que pueda romperla, aunque, estando en el Getafe, vas a tener pocos, pocas oportunidades de gol, que vas a tener que ser muy eficaz, muy eficiente y eficaz, en, en las oportunidades de gol que tengas, y si lo haces bien, pues, entonces, te van a empezar a mirar otros clubes, y el hecho de que ya esté en Europa, eh, en un fútbol en el que él quería estar, pues, yo lo aplaudo, y qué bueno, hay que desearle, hay que ser positivos, y que crezca este, este jugador mexicano, que yo creo que tiene todo el potencial, esperemos que tenga los, los tanates, te comiento, los tanates, para poderlo, para poder hacer, porque momentos difíciles van a llegar. Yo, yo, le, yo me sigo manteniendo lo mismo, le están cumpliendo el capricho, mi estimado, mi estimado Fede, el promotor, hay que aplaudir su trabajo, ¿por qué? Porque, aquí hay cuentas, es trabajo el promotor, y, desde mi perspectiva, si no la logras, si no logras carburán en el Getafe, Macías puede llegar a terminar en un equipo de tercera división de España, como le pasó a la piña, ¿eh? Ah, bueno, este, yo creo que como va préstamo, si no le da el ancho, pues básicamente se va a regresar a Chivas, lo van a regresar, entonces, esperemos que se quede, que se quede mucho tiempo en Europa, está muy joven, y bueno, para finalizar, Diego, Jimmy Lozano dio una lista de 22 jugadores de la selección olímpica mexicana que va a ir a Tokio, la selección mexicana de fútbol, y tú consideras, ¿quiénes son para tu, desde tu punto de vista, los cuatro jugadores que van a quedar fuera de esta selección mexicana olímpica? Cuatro jugadores que vayan a quedar fuera de esta selección, de esta selección olímpica, me queda que uno, me queda claro que uno de ellos va a ser Macías, aunque sería un riesgo porque no tienes un nueve, por lo menos dentro de ese cuadro, entonces podría, podrías, podría llevarte a Macías, pero ahorita si me preguntas, caray, a mí no me gustaría ver a ninguno fuera. Bueno, yo te voy a dar los míos, yo creo que va a quedar fuera Sebastián Jurado, van a ser los porteros Ochoa, por cuestión mediática, por experiencia, y el que había venido siendo el titular portero de Nexá. Sería muy injusto, pero a ver, mi estimado Fede, sería muy injusto dejar fuera a Sebastián Jurado cuando el portero se lo merece. Es un minuto, y bueno, ya no podemos entrar tanto en análisis. Jurado, después en media cancha va a quedar fuera Beltrán o el Piojo Alvarado, son las dudas que tiene Jimmy Lozano, en la delantera tiene la duda dejar fuera o a este, perdón, no, el Canelo Angulo o este, ya Beltrán, perdón, está de reserva, ya no está en esta lista, va a ser el Canelo Angulo o el Piojo Alvarado, Jurado va a quedar fuera, y después tiene la duda si el Mudo Aguirre o JJ Macías, y se me está escapando el cuarto, ahorita te digo quién sería el otro, el otro que estaría quedando fuera, mi estimado Diego, pero esos son los que, los que se rumora o se dice que van a, van a quedar fuera. De verdad, lo he curado, sí sería, sí sería bastante injusto por el, por la oportunidad que puede llegar a tener este cancerero, porque no es malo, mi estimado, o sea, no es mal portero, al contrario, es, yo creo que volvió, otra vez volvemos a lo mismo, le estás cumpliendo el capricho a Guillermo Ochoa, o sea, tienes, hay porteros en la selección olímpica, yo no entiendo por qué llevar a un portero a cumplirle el capricho a un cancerbero, o sea, no, hay por ejemplo, el tema, el tema es, el tema es defensivo, deberías de llevarte un buen defensa, y puedes llevarte a Néstor Araujo, pues, o sea, Néstor Araujo y los otros dos que quieres llevar, el Chucky, y este, digo, Romo, y este, y este Henry Martín, o sea, no lo vería nada mal, un defensa, un centrocampista, y un hombre, y un hombre de ataque, se acabó. Entonces, los que van a quedar fuera desde mi punto de vista son Beltrán, que sí lo había dicho bien, Jurado, Canelo Angulo de Chivas, o el Piojo Alvarado de Cruz Azul, y el Mudo Aguirre de Santos, o JJ Macías, que bueno, ya es. Yo creo que el Piojo Alvarado, desde mi perspectiva, podría quedar fuera, ¿eh? Sí, y no había jugado bien, lastimosamente tuvo la pelea de su bebé en la última semana de la liguilla, y bueno, Diego, un placer haber estado contigo, muchas gracias por habernos sintonizado, nuestras redes sociales son arroba damebola trece con número y trece con letra para Twitter, y arroba Radio trece digital trece con número en todas las redes sociales. Diego, hasta la próxima, un placer haber estado contigo, nos vemos la próxima. Gracias mi Fede, te mando un fuerte abrazo, gracias amigos de Radio trece digital, Radio trece sports, abrazo enorme. Gracias. 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 Gracias.